En Oaxaca fue asesinado a balazos el exalcalde de Santa María Ossoletepec. Las autoridades indicaron que Jesús Damas Obaños Tapia fue asesinado momentos antes de ingresar a su trabajo. Según versiones de testigos, el exfuncionario aún habría ingresado herido a la institución educativa donde trabaja, a la que también entraron sus agresores para rematarlo. Luego de que permanecer secuestrada desde el pasado 5 de abril, las autoridades ministeriales localizaron el cadáver de la esposa del diputado local y líder estatal del PT en Chihuahua, Rubén Aguilar Jiménez, su esposa Matilde Gil Herrera. Esto lo confirmó la Fiscalía General del Estado. Señala que el principal responsable es una persona que conoce de muchos años a la víctima y los detalles de la investigación se reservan para el conocimiento de sus familiares a petición de ellos mismos. Esto incluye también el móvil del asesinato. Gracias por ver el video.